En México se vive un clima de inseguridad muy difícil, sobre todo en esta ciudad, en la Ciudad de México. Prácticamente el 80% de las personas que sufren algún delito no denuncian. Nosotros tenemos en primer lugar un problema, ¿por qué? Porque la gente no denuncia, no participa y por lo tanto no llega la información a las autoridades y las autoridades no hacen nada por arreglar este problema. Hace aproximadamente un año nosotros salimos en la Ciudad de México marchando de blanco para pedir un alto a la impunidad, para pedir un alto a la corrupción. ¿Por qué? Porque las autoridades de alguna manera también no estaban colaborando y también nosotros como mexicanos no estábamos colaborando. ¿Por qué no denunciamos? Nosotros no estábamos denunciando a las autoridades los delitos por miedo. El 97% de los casos que llegan a las autoridades dentro de la Ciudad de México no son resueltos de manera satisfactoria. Pero hay todo tipo de delitos, delitos del orden federal, me refiero a todo lo que tiene que ver con narcomenudeo, con la guerra en contra de toda esta cuestión del narco que estamos viviendo, pero también delitos del orden local. Es por eso que nosotros como organización no gubernamental estamos creando un mapa delincuencial. ¿En qué consiste este mapa? Este mapa es un sistema de denuncia anónima que busca, mediante la participación de cada uno de nosotros, los ciudadanos, conocer la cifra negra. ¿Qué es la cifra negra? Pues la cifra georreferenciada, de dónde se cometen, qué delitos, a quiénes se cometieron este tipo de delitos, que es una especie de mapas que las autoridades sí poseen. Pero como las autoridades están de alguna manera afocadas a la cuestión política, no dan a conocer este tipo de mapas a la ciudadanía para saber qué zonas tienen más alto el índice de delincuencia. Hay que conocer esta cifra negra y usarla, darle la información a la gente y también a las autoridades para que puedan manejarla y mejorar toda esta cuestión social. Las secciones que vamos a ver a continuación, la primera es donde yo soy víctima. Si yo de repente sufrí por ahí un asalto, si yo por ahí de repente sufrí de algún robo de automóvil, yo denuncio, me meto a la página y georreferencio entre qué calles sucedió esta situación. Y además me van a hacer una serie de preguntas, que es una denuncia anónima. Esta denuncia anónima por internet no pretende sustituir la denuncia que ya existe con las autoridades, sino complementarla y aumentar la participación ciudadana. Una vez que yo subo mis datos, hay todo un cuestionario que está diseñado por victimólogos, por criminólogos, en el cual nosotros podemos obtener información acerca de los perfiles de las personas que pudieron haber cometido estos delitos. Otra sección que vamos a tener por ahí es donde yo soy testigo. Si yo fuese testigo por ahí de un asalto, de un asesinato, de una violación, yo puedo subir elementos a esta página, por ejemplo fotografías, por ejemplo algún testimonio de lo que yo sé, para que luego las autoridades puedan hacer algo con esto. Esta información, en el caso de soy testigo específicamente, sí es confidencial. ¿Por qué? Porque ¿qué caso tendría subir una fotografía si voy a enterar a alguno de estos delincuentes? Tengo, tenemos una tercera sección por ahí que recupera tu espacio. La problemática de la Ciudad de México en relación a las otras ciudades de la República Mexicana no es lo mismo. En el sitio específico de Jalisco, del estado de Jalisco, de la ciudad de Guadalajara, tenemos una política para recuperar espacios públicos, para recuperar espacios que generen cohesión social. Y bueno, finalmente también dentro de este sistema, nosotros creamos una consulta donde se pueden ver zonas de riesgo. Vamos al mapa. Bueno, aquí tenemos el inicio del mapa, el mapa está en desarrollo. Aquí podemos ver que tenemos dos áreas nuevas de oportunidad, que son la recuperación de espacios, como les decía, espacios públicos. Yo puedo georreferenciar a lo mejor un parque que queda por mi casa, que está abandonado, donde hay delincuentes, y donde yo de alguna manera puedo sugerir que ese parque se debería de rehabilitar. Por otro lado, tenemos otra área de oportunidad, que son las personas extraviadas, donde puedo georreferenciar también a lo mejor si vi a alguna persona extraviada, en qué momento la vi, para que esto sirva de alguna especie de mapeo para las autoridades. Y vamos a ver la cuestión de las zonas de riesgo y la denuncia anónima. Por medio de Google Maps, nosotros podemos llegar aquí, en la parte izquierda, hay una serie de delitos. Estos delitos son delitos violentos que tienen que ver con robo a propiedad, que pueden ser asalto, robo a vehículo, extorsión telefónica. Yo me meto, por ejemplo, asalto, y dentro de asalto me vienen otro tipo de características, que si fue en la vía pública, si fue a lo mejor asalto dentro de algún transporte público, si fue asalto a algún conductor. Yo le voy a poner asalto a conductor, y ya digo en qué tipo de transporte fue, si a lo mejor fue con un taxista, lo señalo, y luego me voy a referenciarlo dentro de cada uno de los estados. Voy a decir en este caso que fue aquí. Y, bueno, a continuación me van a preguntar un formulario victimológico, en el cual hay una serie de preguntas. Les digo, este cuestionario ha sido diseñado precisamente para que las autoridades y los expertos puedan hacer uso de él. Finalmente, nosotros, al final, podemos tener por ahí la denuncia. Aquí al lado derecho aparecen todas las denuncias o los últimos delitos que han acontecido en el país. Y podemos ver, por ejemplo, aquí, pues las zonas de alto riesgo en cuestión delincuencial. Bueno, este proyecto es un proyecto de una organización civil, es un proyecto que, primero que nada, busca difusión, y el hecho de que nos encontremos en este foro ya nos ha servido mucho. En un segundo lugar, pues implica también consejos, mejoramiento en cuestiones de desarrollo, en cuestiones de ideas, sobre todo, en cuestiones de innovación tecnológica, para que nosotros mejoremos este proyecto. Al ganar con nosotros con este proyecto, gana toda la sociedad en su conjunto y es lo que queremos específicamente para este proyecto. Que este proyecto, finalmente, lo que hará será aumentar la participación ciudadana en la cuestión de las denuncias y mejorar al país. Es todo. Muchas gracias. Una pregunta sobre el formulario que se le pide al usuario. ¿Cómo garantizáis la veracidad de los datos? Tanto en este tipo de proyecto como en las denuncias, donde habitualmente se les pide que sea anónimo, hay un porcentaje de error prácticamente del 20 o del 30%. Sí sabemos que puede ocasionar bromas, sabemos que puede ocasionar información que no es, pero digamos, tenemos que, de alguna manera, correr ese riesgo. ¿Cómo se une esto con la denuncia real? Hay una gestión que, bueno, es parte de la planeación del proyecto, en la cual se va a tratar de gestionar con cada una de las autoridades, que cada una de las denuncias que suben, al igual que cuando yo hago una denuncia anónima vía telefónica, pueda ser tomada tal cual como una denuncia legal. Sin embargo, la forma en que pueda ser unida solamente con la información es, primero, información para las autoridades, que muchas veces, incluso ellas mismas dentro de su monstruo administrativo gubernamental, no conocen la información de lo que está sucediendo, e información para las mismas personas. ¿Existe alguna forma sencilla de subir estos datos utilizando un teléfono móvil y no un ordenador? Porque muchas veces, en muchos de estos delitos, la fotografía se hace con un teléfono móvil, con un celular. No existe manera, de hecho, la presentación anterior nos sugerían esta vía hacia el celular, que digo, es una buena idea y es algo que estaríamos considerando, y es muy interesante. Una pregunta que me queda, ¿cuál es el estado real de este proyecto? Este es el estado real de este proyecto, ya se pueden subir denuncias, ya hay denuncias de parte de varios de los ciudadanos. Nosotros debemos de seguir mejorando tecnológicamente el proyecto, mejorando la innovación y seguir difundiéndolo. El proyecto ya se puede usar y está en internet bajo mapa, delincuencial.org.mx. Muchas gracias.